El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Claro y Coordinadora. Let's go Medellín. Bueno, hoy estamos nada más y nada menos que en Manrique. Acá la idea es hablar con la gente, tener un contacto cercano, conocer todo lo que se conoce respecto al tango, indagar un poquito más sobre el arte, la cultura y distintos aspectos relevantes en este sector. Manrique empezó, esta es la Comuna 3 de Medellín, una de las 16 comunas. La gente comenzó a llegar acá, muchos desplazados, con desplazamiento forzado. Llegaron a Manrique para ir a distintas zonas de Medellín. Les gustó tanto este sector que acá se quedaron y asentaron sus viviendas. Los urbanizadores que llegaron inicialmente, entre estos Antonio Álvarez, les dijeron, bueno, queremos una estrategia para que Manrique crezca, para que las personas se queden en este sector. ¿Qué hicieron entonces? Un convenio con la alcaldía de Medellín. Llegó el tranvía, que eso era pues como el alma de todo este sector. Lamentablemente eso lo estuvo hasta 1951. Fue en ese momento cuando Antonio Álvarez pensó cuál iba a ser el nombre de Manrique, ¿Cuál fue esa estrategia? El que era su médico, se llamaba Juan Evangelista Manrique, dijo, listo, esta persona cercana trató mi enfermedad, voy a colocar este sector como Manrique. Y así se conoce entonces esta Comuna 3 de la ciudad. ¿Usted qué sabe de Manrique? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Manrique? ¿Por qué es bueno Manrique? Pues Manrique ahora está bueno. Primero era muy... Era maluquito. Era maluquito. ¿Y ya por qué es bueno? Que ya por aquí se acabó prácticamente la violencia. Sí, señor. O sea, podemos decir que es un lugar tranquilo, acá la gente viene, sale. Sale tranquilo y a cualquier hora y todo eso. Qué bueno. Y un transporte muy bueno. Hola amigos, hoy estamos en el barrio Manrique, más específicamente en el Talitacú. Este territorio, les voy a contar un poquito de historia. Aquí, anteriormente, lo que es este lugar hacía parte de las propiedades de Pablo Escobar. Cuando él fue capturado, donó este territorio a la Corporación Minuto de Dios. Ya podemos ver que está un poquito deteriorado y que no le han echado bastante mano. A raíz de eso, la comunidad lo comenzó a pedir como comodato porque la Corporación Minuto de Dios no tenía suficiente dinero para poderle echar mano. Entonces, la comunidad comenzó a luchar para poder recuperar estos espacios y poder hacer más ameno el territorio para los habitantes del sector y también para que no se convirtiera en un poco de drogas, de expendio de vicio y tampoco un lugar en el que obviamente no fuera fácil el esparcimiento. Vamos a conocer la historia de varios líderes del sector que nos van a comentar cómo han ido recuperando este espacio que es Talitacú. Una de las comunas más importantes de la ciudad de Medellín es la comuna de Manrique. Quiero preguntarle a alguno de los habitantes de acá que me explique cómo es ese cuento de Manrique, comuna, Manrique barrio. ¿Cuántos barrios tiene la comuna de Manrique? A ver, ¿qué nos dicen justamente sobre esta comuna? Miren, qué belleza. Estamos en Manrique y pues... ¡Ey! ¿Qué más, hermano? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Mucho gusto. Dubercano, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Rel. ¿Rel? ¿Qué pasa es que estoy por acá en esta comuna de Manrique y quisiera saber si de pronto vos me explicas si esto es un barrio, cuántos barrios tiene la comuna? No sé, porque tengo como esa confusión. Sí, pues estamos en este momento en un barrio muy amado por mí, es el barrio El Raizal. Esta es la comuna 3 Manrique que comprende 24 barrios, de los cuales en este momento estamos ubicados en el barrio El Raizal, donde hay gente muy humilde como yo y como puedes ver, es un lugar muy ameno para vivir. En este sector y en especial en Manrique somos ricos, policulturales y además en temas artísticos. Hay cantantes, hay músicos, hay personas que se dedican al teatro. Y vos me podés de pronto mostrar este barrio, este sector, porque pues yo soy desconocido en esta zona y no sé cómo meterme, veo que hay mucho lugar que visitar. ¿Me va a acompañar a hacer el recorrido? Claro que sí, venga, vamos y pillemos. Háganle, venga, vamos. Aquí empieza la historia de un luchador, un soñador, que desde estas escalas, desde estos bloques de cemento, empezó a idealizar uno de sus más grandes sueños para impactarle la vida a muchas personas más. Soy Ferley Valencia, conocido como REL, el profe, el amigo de muchos. Y fueron muchas las veces que subí estas escalas, las bajé para poder empezar a formar muchos sueños, a los cuales le he dedicado gran parte de mi vida. Desde que tengo uso de razón, han sido 30 años de los cuales he estado subiendo y bajando estas escaleras para poder formar y tejer los más grandes sueños. Real Complex es mi vida, Real Complex es un sueño hecho carne, estar comprometido con la comunidad, enseñar lo que soy y poder ver cómo esa realidad compleja que denomina este proyecto la podemos transformar y volver muchas cosas reales a pesar de tantas dificultades. ¡Qué sitio tan lindo! ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Mucho gusto! María Aguidez, ¿cómo te ha ido? ¡Hola María! ¿Cómo estás? Bienvenida a la Casa Gardeliana, mucho gusto. Mi nombre es Jasmine Valencia. ¡Qué rico, Jasmine! Mira, yo estoy aquí dándome una vuelta por el barrio Manrique y yo dije tengo que entrar a la Casa Gardeliana sí o sí. ¡Claro! ¿Tú me puedes contar un poquito sobre este lugar o de pronto hacer un recorrido conmigo y me cuentas quién era Gardel o quién hizo esto? ¡Vamos! Claro que sí María, bueno, te cuento, llegaste al mejor lugar. Ok. Un lugar tanguero lleno de mucha historia, de mucha tradición. Esta casa fue fundada por el señor Leonardo Nieto Jardón, un argentino, o sea, vino acá a Medellín y se dio cuenta de que acá se vivía mucho el tango y decidió montar una casa como la casa de Carlos Gardeliana, allá en Buenos Aires, en el avance. Entonces decidió tener su casa acá y darle pues como la bienvenida a todas las personas que pudieran disfrutar del tango. Esto se inauguró ya después de la muerte de Gardel. Sí, mira, la casa fue fundada aproximadamente el 14 de febrero de 1972. Ok, o sea, más o menos 50 años después de su muerte. Sí, más o menos por esa época. Acá te cuento que vinieron muchas grandes orquestas del tango, muchos cantantes y muchos artistas, como fue Armando Moreno, Hugo del Carril, Aníbal Troilo. También estuvo acá Jorge Luis Borges. Sí, mira, te muestro. Acá, precisamente acá. Ay, sí, mira, Borges, este es Borges, ¿verdad? Sí, sí. Un invitado de honor. Acá se dice que en esta esquinita se sentó él. Ay, espérate, yo me siento donde se sentó Borges también. Claro. Y esto fue más o menos también en el... Eso fue en el año 1978. Ah, 78. Mira, aquí dices. Sí. Qué bueno. Entonces, vamos a seguir recorriendo la casa. Claro que sí, bienvenida. Gardel sí vino acá a Medellín a una gira de canto. También acá se vivió más el tango con el accidente que tuvo el aéreo, que en ese tiempo se llamaba el aeropuerto de las playas. Y que ahora es el aeropuerto de La Llarrera. O La Llarrera, que está en el barrio Belén. Sí. Acá hay algunas imágenes sobre el accidente y la muerte de Carlos Gardel. Estas son personas calcinadas, ¿no? Sí. ¿Alguno de ellos es Gardel? Se dice que es es Gardel. Sí. Supieron identificar el cuerpo, supongo, porque a él lo enterraron en el cementerio de San Pedro. Sí, mira. Pero ya luego, o sea, hubo una repatriación para Buenos Aires. Ya Gardel, pues, se dice que lo identificaron, no sé, pues, unos dicen que por una correa, que la correa era de oro, que por la dentadura. Ok. Arnulfo, ¿cómo está? Por fin me lo encuentro. Por fin, que hay que no. Nos vamos a ir a caminar. Acá, pues, las cosas son de recorrer los barrios. Y qué mejor manera que caminando los sectores. Sí, es interesante darnos cuenta. La geografía, nosotros hablamos de la geografía de la piel. O sea, el territorio nace en cada persona, en su piel, en su sentir. Y estamos entrando, pues, a Bello Oriente, la montaña que siente. Qué bonito. Este sector es el sector... Bello Oriente, la montaña que siente. Sí, señor. Estamos en el sector, en el punto de unidad entre el sector El Paraíso y el sector de la soledad. Acá, pues, hablemosle un poquito a todos esos espectadores que nos ven en YouTube y en las distintas plataformas. No hablamos de fronteras, ¿cierto? Hablamos desde puntos de unión, de convergencia. Fonteras realmente no existen. Lo que existen son puntos de encuentro, puntos de diálogo, de intercambio. Pero la naturaleza misma nos lo muestra, ¿cierto? Oiga, Arnulfo, usted habla de intercambio. El tema de arte, cultura, emprendimiento. ¿Usted es un punto de referencia, entonces, en este sector? He visto que la gente lo saluda, habla con ustedes. Un punto de encuentro con la gente. Es lo que hemos estado cultivando durante años, hace 24 años que llegué acá al territorio desplazado del municipio de Bello. Mostremos, Arnulfo, este tubo. Acá se puede ver un poco. ¿Cuál es la función, contanos? Es agua que baja de piedras blancas, de la represa de piedras blancas. ¿Y llega a la ciudad? Sí, y llega a la ciudad. Es una de las fuentes de agua que llegan a la ciudad de Medellín porque Medellín propiamente no tiene agua. Medellín se sirve del oriente en este caso, como también se sirve del occidente. O sea, Medellín es una ciudad que recibe el beneficio y que es chévere que seamos más conscientes cada vez de la importancia de cuidar nuestras fuentes. Acompáñenme a conocer entonces un poquito más la historia de este lugar y qué iniciativas están llevando a cabo algunos de los líderes para la recuperación de este espacio. Les presento con ustedes los líderes de la comunidad. Él es... En si atento, Carlos Mario. ¿Tú? Sí, Snider, el jersey. Víctor Cerna, duendes del despecho. Alexi Ramírez, Dominic Music. Urle ya se veo, Dominic Music. Y todos son... Se hace tres. A mi lado tengo a Carlos. Y a Víctor. ¿Listo? Les estaba contando un poquito a ellos sobre la historia de este lugar. Tú me contaste que esto antes hacía parte de Pablo Escobar. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Hoy en día a nosotros, los más jóvenes, nos tocó disfrutar ya del espacio terminado, pero vemos que está en un total abandono. Entonces, pues, la realidad del asunto es que nosotros desde el arte hacemos todo un conglomerado para unirnos y poder rescatar este espacio que es tan importante para el arte de la ciudad. Bueno, ¿y por qué te dio esas ganas de tener esa iniciativa? ¿Qué fue lo que te nació a decir? Yo voy a recuperar este espacio. Bueno, realmente ha sido un trabajo de muchos años liderando procesos artísticos de mi comuna, llevando a cabo funciones con artistas, unos en proyección, otros en formación, ¿cierto? Desde las escuelas. Entonces, vemos que Manrique es cuna de artistas. Bueno, Víctor, que tengo aquí por este lado, también hace parte de esta propuesta, de esta iniciativa. ¿Cuál ha sido tu papel, Víctor? El papel mío, pues, el de todos, porque no he sido solo. Aquí todos hemos venido a representar, pues, a nuestra comuna, el arte, la cultura. Por parte de todos, pues, nosotros de Arte y Cultura C3, venimos y aseamos, hacemos eventos culturales y todo lo que se represente en cuanto a la cultura, dibujo, baile, pues, todas estas cosas de música también las estamos acá enseñando a los niños. Venimos y, como les dije, aseamos esto porque entre todos, con las uñas tapamos un machete, una escoba. A veces es difícil, pues, como conseguir todas estas cosas, pero con esfuerzo lo vamos haciendo y lo logramos entre todos. Acá con nuestro líder Mario y el Jersey, claro que sí. Bueno, en el contexto, pues, de Manrique como tal y en especial en esta zona, hay muchas expresiones artísticas, muchas. Desde la itinerancia, artes escénicas, tenemos también la parte de teatro, tenemos también gente que se dedica a las manualidades, a la parte musical también, al baile como tal y muchas más expresiones que podemos encontrar acá. Pero una de las cosas que puedo acotar es que hay muchos que en este momento están empezando. Un recorrido artístico y unos sueños que quieren hacer realidad porque no solamente soy yo un soñador. Soñamos todos y creo que esos sueños se pueden hacer realidad. Bueno, Rael, ¿vos cómo haces el trabajo con los jóvenes? ¿Cómo los invitás con los niños? Creo que después de haber tenido experiencias y certificaciones como artista, creo que empezamos a hacer un análisis y el contexto de toda la comunidad y creo que artistas podemos ser todos. Pero la parte humana y el ser de esa persona, creo que es lo que tiene que tener esa importancia para el proceso. Usted me deja acá pensativo porque uno, ¿cómo les llega a los jóvenes? ¿Cómo les llega a los niños? O sea, ellos están en la calle, allí los vemos, están jugando fútbol. ¿Y cómo seducirlos para que dejen de pronto el balón o dejen otras cosas y que se vengan a hacer arte? Siendo también el fútbol un arte, obviamente. Entonces quiero compartir una frase que le he compartido a mis alumnos y es, donde no podemos ser actores nos toca de espectadores. Y entonces ahí está la referencia de que a veces solamente el mero hecho de hacer la invitación ya estás transformando desde allí. Si transformas esa parte, yo creo que en esa oferta de poder llegar a un lugar donde nosotros nos podemos formar, educar y transformar el territorio, yo creo que ese es el punto. Solamente no transformar el ser, sino que transformando el ser, estamos transformando ya el territorio. Entonces cuéntame, ¿este espacio para qué se utiliza? Hoy en día la gente viene aquí a escuchar tangos, a tomar café. La Casa Gardeliana tiene sus clases de tango para niños jóvenes y adultos. Acá se han presentado muchos grandes artistas, ¿cierto? Bailarines. ¿Y estos dibujos quién los ha hecho? ¿Todos ellos son Gardel? Todos ellos son Gardel y fueron pintados por un proyecto que se llama Pintando a Gardel, ¿cierto? Entonces los niños, según ellos, pues creían que así era Gardel y lo pintaron así. Sí, se inspiraron de pronto en algunas de las fotos de él. Tú estabas comentando ahora que aquí dan clases de tango y yo estoy escuchando por ahí algo de clases de tango, ¿cierto? Sí, mira. ¿Nos podemos meter? Claro que sí. ¿Sí? Te cuento de que la Casa Gardeliana también presta sus espacios, ¿cierto? Para personas, digamos, que quieran realizar sus clases o de pronto con proyectos educativos. Esta clase que dicta la profesora Jenny, ella nos pidió prestar el espacio y allí está en su clase. Claro que sí. Para primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, 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 ustedes cruzan, seis es con la pierna derecha hacia atrás, eso, eso. Y el siete y el ocho. Perfecto, ¿no? Estamos bien. Estamos muy bien. Jasmith, me ha encantado la Casa Gardel y además tú me has caído súper bien. Tú eres de Manrique también. Sí, María, yo soy de acá de Manrique. ¿De toda la vida? De toda la vida. Qué bueno. Igual, pues te cuento, soy bailarina también. Qué rico, de tango. Sí, de tango, soy profesora acá de la Gardeliana y la verdad, te vi súper bien en esas clases. Sí, yo la verdad es que estaba muy emocionada y quiero seguir aprendiendo. Ay, sí, María, tienes que volver. Los últimos viernes del mes la Casa Gardeliana tiene lo que son las milongas, que las milongas son ese sitio donde la gente viene a bailar, a escuchar música. Entonces sería súper chévere que venga. Me voy a agendar para el próximo último viernes del mes. Me ha gustado muchísimo la Casa Gardeliana y tiene delito que yo, viviendo cuatro años aquí en la ciudad de Medellín, jamás haya venido a este museo tan maravilloso. Y todas las veces que me he paseado por aquí por la 45 en bares, restaurantes, discotecas y jamás haber pisado este lugar. Muy recomendado la Casa de Gardel, en el barrio Manrique de Medellín. No, 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 no. Carlos, vamos a realizar el tour de El Corazón de Talita Kun. Claro que sí. ¿Te parece bien? Bueno, ¿y por qué El Corazón? O sea, realmente ese corazón tiene un significado porque el arte nace en el corazón de cada ser. Entonces queremos volver al universal. Si ves los planetas, ¿cierto? Tiene un diseño muy disiente. Así es que debe ser, así que entremos, no siendo más, a El Corazón de Talita Kun. ¿Qué podemos tener acá? Bueno, estos espacios estaban abandonados hace muchos años por conflictos y situaciones de guerra y nosotros pues hemos venido acá a recuperarlo, aunque ha sido muy complejo porque el espacio es privado, pero nosotros hemos hecho que la comunidad se empodere, haciendo tomas artísticas, trayendo grafiteros a que nos pinten, pidiendo en gestión pinturas y todas esas cuestiones y pues aquí apenas vamos en el proceso. Esto es un llamado a que nos vean, por eso lo queremos hacer visible. Y además, tengo la plena fe y la plena confianza en que todo con amor se resuelve. Bueno, Carlos, y ya que conocimos un poquito más El Corazón de Talita Kun, estos son los únicos espacios que tiene para ofrecernos esta media torta. No, realmente hemos recuperado otros espacios. Pues aquí estuvimos en el camerino, ahora te voy a llevar al salón de ensayo. Bueno, conozcámonos. Es un día diferente, un día para soñar. Me desperté convencida que el mundo puede cambiar. Saca el niño que hay en ti, que habita tu corazón. Que se escuche todo el mundo lo que dice esa canción. Rel, entonces, ¿cuántos son los integrantes de este grupo de niños que actualmente estás formando? Bueno, en este momento estamos entre los 25 o 30 participantes, pero antes de la pandemia teníamos un impacto de más de 100. ¿De dónde salió la letra de la canción? Esta canción nace de uno de los talleres, en donde uno de los chicos propuso la intención de lo que se ha venido perdiendo, el amor del padre, el amor de la madre, de los hermanos, cuando estamos tan metidos en redes sociales y todo el tiempo lo tenemos allí. Re, ya nos mostraste qué es lo que haces, cómo trabajas acá con los niños, con los jóvenes, con la gente de esta comuna. Pero me trajiste un lugar espectacular, la uva de acá, de la comuna de Manrique. ¿Dónde estamos? Cuénteme esto acá, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, este maravilloso espacio es muy especial presentárselo a ustedes y esa es la uva de la armonía. Un espacio donde nos acogieron desde hace aproximadamente 6 años, 7 años, y nos acogieron con ese calor humano. Bueno, nos empezaron a proyectar el arte, donde tuvimos la oportunidad de podernos articular con otras más corporaciones, fundaciones, artistas, procesos en la comuna, para mostrar pues como proceso real cumple, es algo para toda la ciudad. Así que te improviso, aquí suelto a este free, un abrazo y un saludo para Let's Go Medellín, así lo improviso en el momento, en el proceso, tú sabes muy bien que real cumple... Y en Let's Go Medellín estuvimos en la comuna de Manrique, que más que tango, mucha cultura, mucha arte y mucha diversión. ¿Qué dice, pues, manito? ¿Cómo hago de qué? Melos. ¿Sabes qué? ¿Has ratado en una chicalada o...? Nada, está re peludo, hombre. ¿Y cómo va todo, pues, la música o qué? Ahí va, muy... ¿Qué re duro? ¿Sabes qué? Hay que camellar re duro, hay que descanse. Hay que hacerlo real, papi, usted sabe que esto es de sacrificio. Necesitamos de sacar, papi, a flote la música y... Y más que todo, manito en estos barrios, papi, como nosotros, que nos toca lucharla tanto desde abajo. Ey, la buena, bendiga. ¿Todo bien? Y yo nunca me aparto antes que salga un virao, a los 25 cumplo mi sueño y canto no cabo. Algún día, vamos a romper. Oye, Jeyton, ¿tú quién eres? Primero que todo, mi nombre completo es Juan Camilo Restrepo Rodríguez. El lado de Manrique, como todos los jóvenes de Manrique y de todos lados, con un sueño presente que quiero llevar a cabo y creo que estoy por buen camino. Soy un pelado que se saca por su sencillez, por hacer las cosas bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Ok, estás muy joven. Como todo joven es un joven soñador, he tenido muchos problemas, muchas dificultades en mi crecimiento. Mi papá nunca subo y entonces siempre fui con mi abuela, mi abuela de muy buenos valores, mi mamá también. ¿Quién te impulsó a ti a continuar con tu sueño de ser músico, de ser artista? Y sobre todo, ¿cuándo comenzó ese sueño? Yo toda la vida he querido cantar, o sea, toda la vida me gusta mucho la música. Yo siempre escribía, yo era en el colegio reciendo clase y yo me gustaba escribir, me gustaba decidir, tirar mi primer temita o empezar a que la gente escuchara que a mí me gustaba cantar. Pero nadie sabe, nadie sabe el esfuerzo que hay detrás de todo eso, las ganas. Nadie sabía las ganas que yo desde pequeño tenía para cantar. Trabajo todo el día, llego del trabajo, cansado, pero a veces me da mucha emoción eso, salir adelante y siento que la guerreo. Pero entonces a veces se me bajan los ánimos, uno trabajando y me entiende. Entonces siento que a veces las ganas mismas de salir adelante me ponen a escribir y ven que uno está cantando acá en Manrique y ya todos quieren cantar. Se cree que acá de Manrique va a salir adelante. ¿Cuántas canciones has sacado ya? Tengo cuatro canciones, un freestyle y ahí vamos. Hay muchas canciones que tengo escritas. Quieren opinar pero no saben qué se siente, el progreso ajeno les duele, por eso no están al frente y atrasados, por eso mi lápiz siempre está caliente. Yo soy Jeyton, esto es un consejo para todos los pelados de acá del barrio que quieren salir adelante, no se deben mal influenciar de todas las cosas malas que hay en un barrio, que lo que nadie ve es que en un barrio también se puede salir adelante y en un barrio se puede luchar por todo. Todo es un trabajo y todo es un esfuerzo, nada llega sin un esfuerzo y nada, para adelante y trabajen, trabajen duro en lo que quieren y métanle mucho amor a todo que todo se puede. Jeyton. Solomar es una fundación donde se le ha prestado mucho el apoyo a los desplazados, personas que hemos llegado aquí como desplazados de varias partes y donde se le ha dado la mano a emigrantes que aparecen, que digamos que no tienen a dónde pasar una noche. Tenemos unas 27 hectáreas de tierra, tenemos la facilidad de trabajar unas huertas con una comunidad de aquí mismo del barrio, prácticamente es una familia conformada donde siempre hemos tenido el diálogo entre nosotros mismos y bregando a darle un ejemplo al barrio y a la misma comunidad. Oigan, pero yo no me quiero quedar acá como por fuera de esta conversación. Acá venimos mostrando hace rato Manrique, yo me les voy a sentar aquí por la mitad un momentico, porque en términos de emprendimientos con Don Alirio, con Arnulfo, ¿cómo es el tema de emprendimiento de Manrique? Cuéntanos un poquito sobre eso los dos. Estamos tejiendo ahorita, por ejemplo, la canasta verde colaborativa y local. Como decía Don Alirio, ahorita esos frutos de las huertas van a servir para la canasta de la población y a la vez poder ofrecer a la comuna y a la ciudad, tenemos un potencial de más de dos millones de habitantes que pueden estar beneficiándose con estos frutos orgánicos. Nos damos cuenta de que Manrique se convierte en una alternativa en ese asunto de lo que podemos llamar emprendimiento. Lanzando entre soles, soy una chispita que te va a incendiar. Que no somos los marginados, somos las nuevas centralidades que nos reconocemos y nos valoramos como miembros del cuerpo social ciudad, municipio y que queremos aportar lo mejor que tenemos y en esa medida pues vamos haciendo esa construcción. Sangre primitiva, sangre primitiva quiere liberar, sangre primitiva hasta el final. El arte no pide permiso y todo este espacio es una muestra de ello. Él es Jersey. Jersey, ¿qué papel juegas en toda esta comunidad y en esta propuesta e iniciativa de recuperar este espacio? La iniciativa ha nacido desde la comunidad y los grupos que hacen parte de la comunidad. Somos un grupo llamado C3, Cultura Artística Comuna 3. Aquí te puedo presentar a mi compañero MC KC que nos colabora en el graffiti. Maravilloso. Todos estos murales están llenos de mucha inspiración. Cuéntame y reláctame un poquito más sobre cada una de las muestras de amor que deja cada persona en este lugar. Tenemos una muestra artística de los niños, de la comunidad que nos han venido a acompañar. Son niños pequeños que están apenas iniciando en este trabajo pero están motivados gracias a que les estamos dando la iniciativa. Entonces la iniciativa nace en eso, en entregarle a la comunidad un espacio en el que puedan desarrollar sus actividades artísticas, tanto para los adultos como para los niños. Aquí apoyamos la danza, la música popular con nuestro hermano Víctor y a los niños más que todo lo estamos apoyando porque nos interesa mucho que en el mañana las personas no pierdan el amor por el arte. Y así es como lo dice aquí, arte, paz, la bandera de Colombia y cultura. Y para que no perdamos más ese amor por el arte, déjanos una muestra tú de todo ese amor que tienes por tu arte. Sangre primitiva, sangre primitiva quiere liberar, sangre primitiva hasta el final, sangre primitiva quiere liberar, sangre primitiva hasta el final. Soy José Arnulfo Uribe Tamayo, no tengo caballo pero cuido cabritas aquí en Bello Oriente la montaña que siente. Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de la nube y solo sé compartir, sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Hablar del día a día es una mirada plural. Todo el tiempo estoy buscando estar en el presente, estar en el aquí, en el ahora. Y ningún día se repite, no hay nada que se repita. Todo es nuevo todo el tiempo. Entonces me levanto con esa disponibilidad a tejer, a tejer, a construir la dinámica de vida con la comunidad. Ese contacto con la vida y la naturaleza, descubrir que todo está vivo y que tenemos todo el tiempo miles y miles de semillas para estar sembrando. Como habitantes del territorio no estamos separados del territorio, somos uno con el territorio, con las fuentes de agua, con las lluvias, con los senderos, con la fauna, con la flora. Todos somos una unidad que necesitamos hacerla cada vez más conscientes. La siguiente sección llega a usted con el patrocinio de Coordinadora. Y es momento de darle un empujón y de resaltar los emprendimientos. Él es Alexis, dueño y creador de esta marca que se llama Domini y Urban. ¿Es así? Sí. ¿De dónde sale esa idea de negocio? Pues esta idea sale de todos los artistas de la comuna, la necesidad de vestimentas, vestuarios para los eventos. Y toda la vida pues me ha gustado lo textil, entonces tomamos pues como la decisión de nosotros mismos sacar una marca. Estas son unas de sus creaciones, la Peña, ¿por qué la Peña? La Peña Underground es una de las marcas de un compañero de acá, de la corporación, desde hace tres. Y mira, aquí tenemos también otra marquita que es la de Domini Music. Como te digo, aquí somos muy antojados. Nos levantamos un día, queremos un busito y nosotros mismos pues los hacemos para los eventos. Bien, está belleza. Ahorita los estábamos escuchando a ambos y vimos que tienen un trasfondo en la letra. Para empezar, ¿quién es la cabeza de estas palabras para estas canciones? Pues aquí en la agrupación nos ayudamos mucho entre todos. Más que todo, cada uno coge su cuaderno, su libreta, ponemos la pista, cada uno escribe su lírica, su pedazo, la escuchamos y entre todos tomamos la decisión de que debe cambiarle esto, por qué no le pones esto. También como podemos observar, este es un lugar que ellos han construido con mucho esfuerzo. Sí, ha sido un proceso, como digo yo, lento, pero seguro. Tenemos un microfonito sencillo, el antipu de nosotros era una tapa de chocolito con una media velada y desde ahí arrancó Domini Music. Y yo me despido del barrio Manrique con muy buena compañía, un crono en que encontramos muchos talentos, artistas, grafiteros, bailarines, cantantes y en este caso el grupo de Breakdance C3 Breaking. Y hasta aquí este programa de Let's Go Medellín. ¡Suscríbete al canal!